Y seguimos en TalkSell, el espacio comunicacional del Centro Educativo Latinoamericano con la producción de EduDigital Multimedia. Estamos tratando el tema de la alimentación, el tema del entretenimiento y el tema de la familia. En este momento nos acompaña Scarlett Vargas. Scarlett es licenciada en educación, tiene un posgrado en orientación y yo le convencí, le dije, Scarlett, vamos a tocar ese tema en el Centro Educativo Latinoamericano y en nuestra plataforma comunicacional porque queremos seguir aportando desde nuestro dispositivo y de nuestra plataforma de medios a la familia. Es importante la alimentación, todos los días nosotros comemos y de hecho, en el concepto de este espacio, nosotros lo titulamos Bienestar 911 porque a veces cuando estamos en la emergencia es que queremos solucionar los problemas. Así es. Entonces, cuéntanos un poco qué debe hacer una familia, cómo debe de asumir el papel y el rol para llevar algo tan importante como lo es la alimentación. Bueno, buenos días, gracias por tu invitación el día de hoy. La familia, pues, es importante. La familia, como todos sabemos, es la célula fundamental de todos. No somos unas islas, somos seres sociales, nacemos de una familia y en la familia es donde nosotros aprendemos los hábitos, aprendemos a socializar y una de las cosas más importantes, la alimentación. Si nosotros no tenemos una alimentación adecuada, si nosotros no tenemos unos beneficios adecuados que son proporcionados dentro de la familia, donde confluyen todas las cosas, donde confluyen no solamente los caracteres, también nosotros podemos decir que dentro de la familia es lo más importante porque allí, principalmente, y no solo la alimentación, sino también cómo nosotros vivimos la salud, cómo nosotros vamos a vivir cada aspecto de ello. A veces nosotros nos preparamos en las crisis, que es cuando realmente las vivimos como familia, porque si algo afecta a un miembro, nos afecta a todos. Y, realmente, una de las cosas principales allí, por supuesto, es la alimentación, principalmente los hábitos. Si nosotros, desde pequeños, no fomentamos verdaderos hábitos alimenticios, no fomentamos verdaderos cambios dentro de todos, como familia, vamos a tener, por supuesto, se puede decir, un mal desarrollo de la adolescencia o problemas en la adultez y, por supuesto, en la vejez. Otra de las cosas que confluyen allí es el proceso de educación. Cómo educamos nosotros a nuestros hijos o a los más pequeños para que tengan sus propios cuidados personales y para que, por sí mismos, ellos, poco a poco, vayan haciéndose de buenos hábitos saludables. Cuando, por ejemplo, ahora temprano conversábamos un poco de la cantidad de enfermedades que actualmente podemos ver que van en aumento desde los más pequeños hasta los más grandes. Y es realmente bastante preocupante la cantidad de niños actualmente con enfermedades que son producto de la alimentación. ¿Quién dirige el proceso en la familia? Por ejemplo, sabemos que cada uno tiene un papel protagónico, la mamá, el papá, los hermanos, los chamos, pero ¿quién es el responsable de decir voy a tomar esto como proyecto, vamos a dedicarle tiempo, vamos a conversarlo, vamos a cambiar hábitos, vamos a incorporar de pronto un menú, algo que pueda ser un poco más saludable? Porque sabemos que por la vida diaria normalmente estamos nosotros o la fritura o la comida rápida o el exceso en grasas. ¿Quién es el protagonista? Todos en la familia son protagonistas. Debemos recordar que no todas las familias son iguales. Cada patrón de familia es diferente. A lo mejor solamente existe mamá y papá, a lo mejor solamente existe mamá con hijos. Es diferente. Pero siempre donde hay niños pequeños, donde tenemos jóvenes adolescentes, es importante fomentar el bienestar. Es importante fomentar al menos el compartir sano de la familia. El compartir una comida, el compartir espacios de esparcimiento o donde podamos salir, donde podamos disfrutar, de relajarnos, de liberarnos un poco. Eso va a fomentar entre todos que la familia esté sana. Si nos vamos, por supuesto, directamente a la alimentación, todos tenemos un papel porque no es solamente el de los grandes o el de los pequeños. Los papás realmente son los más responsables de la alimentación de los hijos. Pero también los niños copian patrones que nosotros vamos a ir modelando porque los padres son los principales modelos de los hijos. ¿Es permitido salirse de ese régimen y de vez en cuando en algún momento llegar a un sitio de comida rápida, estimularlo, no estimularlo? Es realmente dicotómico tocar ese tema. Pero si te digo, nosotros debemos vivir en un balance, no irnos a los extremos. No es nada de azúcar, nada de fritura o como que todo es comida rápida, comida chatarra, gaseosa. No. Los médicos incluso nos dicen que todo debe ser como un equilibrio. No todo debe ser negativo, pero tampoco debe ser positivo. Podemos fomentar en nuestra casa, por supuesto, las comidas con frutas, las bebidas, el compartir, el estar juntos. Y no digo que no, puede ser que haya un momento de esparcimiento donde podemos decir, bueno, hoy podemos tomar una comida rápida, pero no lo podemos hacer todos los días porque entonces nuestros hijos se verían que eso también es un hábito que nosotros hacemos diariamente. Ahora, si nosotros a la semana nos vamos a ir cinco o seis veces a un determinado sitio de comida rápida, por supuesto ya estás instaurando un hábito negativo. Sí. Es prudente acudir a alguna cita con algún orientador familiar, con algún nutricionista. si de pronto en el momento de que yo quiero implementar esta nueva filosofía de vida, en este momento que yo quiero hacer cambios verdaderos en mi alimentación, cambios sustanciales, no es como los míos que yo quiero empezar y no empiezo. Si se llega a presentar en el clima familiar molestia, irritación, inconformidad, ¿qué se debe de hacer en ese caso? Mira, si hay una crisis familiar, porque las crisis afectan a todos los miembros, es importante, por supuesto, buscar ayuda. Y nosotros, los profesionales, no solamente los profesionales médicos, los profesionales en el área de ayuda de salud mental, todos estamos llamados al apoyo, a la educación y, por supuesto, a la solidaridad con la familia. Porque cuando hay uno enfermo, todos dentro de esa familia van a estar, tú sabes, dentro de esa crisis confluyendo cómo vamos a solventar esta situación, cómo va a ser el proceso de rehabilitación y hacia dónde nos vamos a ir. Entonces, por supuesto que es importante buscar ayuda, por supuesto que es importante ir ante un profesional, por supuesto que hay que buscar un consejo, por supuesto que hay que tratar de educarnos en qué es lo mejor para mi familia. No todas las familias son iguales, no todas las familias van a llevar los mismos patrones y los mismos hábitos, pero sí es necesario que cada familia sepa qué es lo que necesita la mía y cómo lo puedo hacer y cómo puedo mejorar. Sí. Bueno, esto ha sido parte de la conversación que hemos tenido y el trabajo de la mañana de hoy con Scarle Vargas, orientadora familiar que tratamos el tema de la alimentación. Muchísimas gracias Scarle por tu apoyo, que todo esto está enmarcado en la responsabilidad social de la universidad y por supuesto el propósito es seguir ayudando a la familia, seguir ayudando a los latinos, seguir ayudando a la comunidad del sur de la Florida. Gracias Scarle y bueno, ojalá que sí haya ayuda para todos. Gracias Scarle y bueno, ojalá que sí haya ayuda para todos. ¡Gracias!